Ana, ¿cuántos años en el modelaje? Usted empezó chiquitica en este cuento. Es que si digo cuántos años en el modelaje, empiezan a ir... ¿Hacer cuentas? Hacer cuentas. No, pero mira, yo dije, yo dije, nací en 1978, Norman, no tengo problema, o sea, ya... Yo lo pensé y dije, yo no lo hubiera dicho, por ejemplo. Pero eres tú de ese tipo de mujeres que no dicen nada, porque hay mujeres que no les importa, dicen la edad, ¿cierto? Yo lo evito. Si me toca decirlo, pues lo digo porque nada que hacer. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? No, mentira, no, no, hasta allá no vaya más. Pero ¿cómo encontró usted el modelaje? ¿Usted de esos resultados de la mamá diciendo, no, esta va a ser modelo, o esos otros resultados que iba pasando por la calle alguien dijo, oye, ven, yo soy un promotor y ta, ta, ta? Ni lo uno ni lo otro. Cuando estaba, yo creo que desde que tengo uso de razón, posaba para todas las fotos. Entonces, eran mis primos o mi hermano, todo el mundo, empegotado, en la arena, en la playa. Yo no, yo como un postre. Como un postre intacta. Foto, y yo era así. Y todos jugando. En cambio, nosotros los hombres quedamos como... Sí, sacando la lengua. No, yo era como un postrecito. Entonces, lo tenía muy, muy, muy claro. Y a los 13 años, le dije a mis papás que yo quería ser modelo. Usted dijo, venga, yo quiero ser modelo. Yo quiero ser modelo. Pero había un referente, usted vio a alguien en una pasarela una vez y dijo, ay, yo quiero ser esa. Yo todavía no estaba en televisión, entonces no me viste a mí, no fui yo el referente. Pero seguramente sí viste a alguien y dijiste, yo quiero ser esa, que está ahí. En ese momento era muy famosa. Ahí podemos hacer las cuentas, ¿no? Porque si ella dice Susana Caldas, ella una discusión a Caldas fue reina en el 86. No. Ella tenía, ¿cuán, 13 años? En ese momento era muy famosa Naomi Campbell, por ejemplo. Ah, bueno, bueno. Y yo las veía así en las pasarelas y haciendo unas campañas muy importantes y eso quería ser yo. Y dijiste, por aquí es el camino. Por aquí es, hablé con mis papás. La única condición que me pusieron fue que siguiera estudiando. Ok. Y que no habían excusas. Si habían fotos y tenía que estudiar, primero era el estudio. ¿Y te pasó alguna vez, Ana, unas fotos, un billete tremendo, una oportunidad gigante, pero tengo examen de catequesis ese día, entonces, pues, tengo que estudiar? Muchas, muchísimas. Muchísimas, pero eso era. Ese era el trato que tenía con mis papás. Lo tenía que respetar. Incluso cuando seguí en la universidad, me tocaba mucho estudiar para los exámenes en el avión, llegar de maleta al examen porque no podía llegar a mi casa, sino presente el parcial o el final y después descanse. ¿Y en qué materia te iba mal? Que tú recuerdes como ella, es que esta sí me rajaba ni en el avión estudiaba. A ver, siempre fui super nerd. Me iba muy bien en todas las materias, pero de verdad no sé cómo gané una. Y fue química. Para mí era como si me hablaran en alemán. O sea, el profesor llega y decía, buenos días, vamos a empezar, saquen la tabla periódica. Pero para ella era... Más o menos. Más o menos no, tal cual. Pero sabes que a mí también me fue mal en química. Es que química es muy difícil. Si usted es profesor de química, no está viendo a esta hora, haga su labor bien, la enseñe bien. Química es muy enredado, ¿no? Muy, muy enredado. Yo imagino que como para todos existen personas... Que les va bien en química. Que les va bien y les gusta y lo disfrutan, pero yo no era una de esas. ¿Alguien del público le va bien en química? No. ¿Notas el silencio? Uy, qué bueno. El nivel académico en este programa ha descendido. ¿La banda le va bien en química? No, es que le va bien. No, 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 por favor. Pero ¿en cuál sí te iba bien? ¿Cuál era esa materia que tuvo y no? Soy una porra en esto. En filosofía, en español. En filosofía. Y haces un carretazo ahí tremendo. Bueno, soy buena para echar carretas. Ah, bueno, bueno. ¿Y te gusta echar carreta? Sí, me gusta. ¿Y has encarretado alguna vez a un tipo o no? No. ¿No? No, me encarretan a mí. Nunca es tarde, amor, nunca es tarde. O sea, empecemos. Entonces, ¿en español también te iba muy bien? Sí, súper. ¿Te acuerdas de eso de las sobresdrújulas y el presente pluscuamperfecto y todas esas cosas? Soy buena en ortografía. O sea, que me acuerdo aplicando las reglas. Sí, sí, sí. Si uno escribe, se acuerda de todo ese. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cuál fue ese primer trabajo? ¿Una pasarela? ¿Unas fotos? ¿Cuál fue ese primer trabajo que te tocó? Mi primer trabajo fueron unas fotos, pues, ¿qué puedo decir el nombre? Porque ya ni existe. Súper ley. Uy. A ver, súper ley. Eso se acabó en el 88. No, ¿por qué con el 88? Yo no entiendo. No, mucho más. Entonces, fueron las fotos, pero ¿era qué? ¿Era con un cuaderno? Eran con otras tres niñas y era una campaña de ropa, de ropa informal. Y al mismo tiempo, como a los tres días, tuve mi primer desfile en Colombia Moda. Uy. Con John Miranda. Ok. Tenía 13 años y ya no estaba como una modelo niña, sino con muchos modelos grandes, adultos. Y llega una niña con un informe de colegio, a ver todo el mundo así. Buenas, ¿dónde me puedo cambiar? Sí. Pues, más o menos. Y todas las semanas todos cansan, no, pues por allí hay un camerino. No, camerino. Camerino no. Yo llegué así como, bueno, ¿y dónde me cambio para el desfile? ¿Dónde me cambio? Ahí, ahí delante de todo el mundo.